Desde el pasado 10 de enero, José José se encontraba en el Instituto Nacional de Nutrición debido a su bajo peso, ya que le detectaron una afectación que le impedía absorber nutrientes. El pasado 31 de enero, Mary Saal Sosa, la hija de José José, confirmó que su padre ya estaba fuera del hospital y que continuaría el tratamiento en su casa. Sin embargo, ahora la revista TV Notas quien reveló una imagen de José José cuando salía del hospital, en el que se sumamente delgado. En 2017, el cantante conocido como el Príncipe de la Canción anunció que sufría cáncer de páncreas.